hola hola hoy vengo a traerles la receta de los cupcakes red velvet bien hechos en casa ya les voy a comentar por qué para comenzar vamos a utilizar un huevo 200 gramos de azúcar vamos a ir integrando 150 mililitros de leche 120 mililitros de aceite una cucharada de vinagre y lo que vamos a utilizar es colorante rojo en este caso puede ser yo utilizo colorante líquido puedo usar el colorante que viene en crema no hay ningún problema y vamos a ir integrando todo acá le hice un corazoncito a todos mis suscriptores dale me gusta compartir suscribirte y de paso te quería decir que te dejo los ingredientes en la descripción por otro lado vamos a juntar todos los ingredientes secos entre ellos son 200 gramos de harina 40 20 gramos de cacao amargo en mi caso yo utilicé cacao un squid pero gente utilicen si pueden realmente utilicen cacao amargo porque se le da la intensidad de sabor pero en mi caso utilicé lo que había en casa así que quedó bien casero pero quedó muy rico igual y vamos a colocar un poquito de sal y una cucharada de polvo polonear vamos a incorporar todo y ahora sí vamos a volver a nuestra mezcla anterior nuestra mezcla líquida y vamos a agregarle la parte seca mezclamos bien todo vamos a colocar nuestros pilotines en el molde déjame que los comentarios los conocen como pilotines o con otro nombre vamos a agregar la mezcla gente acá no se emocionen no agreguen mucho la idea es que pongan un poquito más de la mitad porque recuerden que esto va a levantar y se puede rebalsar así que es preferible echarle de menos y no demás lo mandamos a un horno precalentado 180 grados por aproximadamente unos 20 minutos controlarlo porque recuerda que esta cantidad de más es poca por lo tanto se pueden quemar para la crema vamos a utilizar 250 gramos de queso crema unos 120 gramos de manteca esencia de vainilla y 150 gramos de azúcar la idea de este paso es que si quieres una crema bien firme te recomiendo que compres un queso crema firme yo en mi caso utilice uno que venía en crema porque la verdad que era lo que tenía a mano así que aproveché y utilice lo que había pero si lo querés para vender o para un cumpleaños bueno utilizada todo firme cosa que te quede con bastante firmes a la crema y puedas decorar por último ya les a como los pilotines o los puedes dejar eso como es más le guste le ponemos la crema y miren cómo quedan estos cupcakes la verdad que no fallan es una receta que encanta a muchos así que te animo a que lo pruebes y comentarme qué tal te quedaron nos vemos la próxima y muchas gracias por verme